¿Cómo anda profesor Diego Crais, referente de formación docente especializada en nuestro bloque de tecnología? Hola, Felo, ¿qué tal? Buen día para todos. Muy bien, muy bien. ¿Cómo se dice eso? Shirting, pero yo tampoco soy el gran experto. Shirting. Sí. Lo digo bien, shirting. Claro, share en inglés es compartir, y acá estamos hablando de shirting, que es una mezcla de las palabras compartir, share, y de parenting viene el otro. Exacto. Que es de los padres, ¿no? O sea, que los padres compartiendo sería algo. Ahora, ¿está mal compartir en las redes demasiadas fotos de tus hijos? Hoy estamos llegando a la conclusión de que sí. Sí. Sí, porque estamos generando una sobreexposición. Se está hablando que a los 13 años un chico tiene más de 1.300 fotos publicadas en promedio, en promedio, desde que nació, los padres viven publicando por orgullo, por todo, todo muy bien, pero están haciendo sobreexposición cantidad de publicaciones que no, por supuesto, no están autorizadas por el chico, diríamos, y por supuesto a futuro no tienen ni la más mínima idea de cómo él va a reaccionar. Hay chicos que te dicen, no, no quiero. O sea, tenemos que hacer una diferenciación de edades, ¿no? O sea, desde los primeros veces de vida, en este momento hay una sobreexposición impresionante. Terrible. Porque los bebés son lo más fotogénico que hay. Y todos queremos y amamos a nuestro bebé y lo salimos a publicar por todos lados. Después de eso aparece un poco más, se va achicando un poquito y hasta que llega la edad de los 7, 8, 9, 10 años, donde los chicos empiezan a ver y a verse y empiezan a decir, papá, ¿por qué? Mamá, ¿por qué publicaste esto? Abuela, ¿por qué me publicaste esa foto? Pasó con el hijo de Carmen Borbieri y de Federico Bal. Ella publicó una foto de él cuando era chiquito, en bola, ahí bañándose, porque le pareció lindo y a él no le gustó nada. Bueno, y eso es algo común. Imaginate ahora los chicos que se están viendo de todas las fotos. Estamos hablando de... es un fenómeno totalmente nuevo. Exacto. Porque esos chicos de 8 años... Se notan más en los famosos, en las figuras públicas. Claro, ahí es donde vos lo ves por ese lado, pero tengamos en cuenta que Internet es un medio, como decimos siempre, ¿no? Internet potencia todo, multiplica, lo bueno y lo malo. Cierto. Hay muchas cosas excelentes, siempre lo quiero nombrar primero, pero también hay mucha perversión, mucha locura. Bien. Y hay gente que se está aprovechando de esto para cosas malas, desde una suplantación de identidad, a futuro, capturando información que después puede surgir y puede llegar a perjudicar tanto a la familia como a la propia persona. Yo le voy a contar algo. Yo cuando me inicio en esto de las redes sociales, publicaba fotos mías y tenía 3, 4 me gusta. Nada. Un día publiqué una foto con un sobrino y tuve más de 100. Entonces, estuvo bueno publicar más fotos con el sobrino. Pero uno no tiene en cuenta esto que usted me está diciendo a la hora de... No, 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 para nada porque es nuevo. No, no, nadie nos educó en esto. Son fenómenos nuevos que tenemos que ir entendiendo. Exacto. Y aparte lo que tenemos que manejar es nuestro nivel de privacidad porque capaz que, viste, vos hablemos de Facebook. Exacto. En Facebook vos podés manejar hasta quién querés que lo vea. Quién quiere que lo vea. Si vos tenés armado un grupo familia y tenés 5 personas, 10, 15... Bueno, pero ahora parece que hay una competencia de quien tiene más seguidores en las redes. Bueno, eso es totalmente inútil, digamos, ¿no? Cuando lo usamos así a nivel familiar. Exacto. Después existe un buen uso laboral, académico, profesional, que bienvenido sea, digamos. Pero, en lo familiar y con respecto a los chicos específicamente, este fenómeno de shirting se está convirtiendo en algo realmente, en modo epidemia. Y, sobre todo, se están viendo las reacciones. Estaba escuchando que estaba por sortear una entrada de Pilar Sordo. Sí. Los especialistas como ella ya lo tienen re claro y están viendo las repercusiones. Los chicos estos de 8, 9, 10, 11, 15 años están viendo lo que publicaron los padres y se quieren morir. Están enojados con los padres. Se nos ponen los padres. ¿Por qué publicaste esas fotos? Sacá esas fotos que en la escuela me están haciendo bullying. Claro. O sea, en cierto punto las redes nos están un poco distanciando. Claro. En vez de unir más a la familia, la están superando. Y en ese caso, sí. Está generando una respuesta al revés de lo que esperamos. ¿Y cuando los padres son mediáticos y hacen mediático a los hijos, como el caso de que veía ahí las fotos recién de Marley y Mirko? Le va a pasar lo mismo. O sea, ese chico en su momento puede tener distintos tipos de reacciones, pero una de las que puede tener es ver, decís, ¿cómo me usaron cuando era bebé? Pero yo creo que al ver su cuenta bancaria no se va. Y bueno, hay que ver hasta cuándo repercute eso en su vida. Está toda comercializada su vida, ¿no? Sí, porque nosotros le estamos dando mucho interés al tema económico, por ejemplo, y lo pensamos por ahí. Pero alguien que nació con muchísima plata de siempre, lo económico es secundario, digamos. Claro. Por eso papá no publica fotos conmigo, no publicaba fotos conmigo. Ahí lo estamos viendo. Hasta Martín Fierro de Oro sacó el pibé por las redes. Claro. Antes no teníamos forma, no podía. Lo que sí nos encantaba es que salga una nota de sociales en un diario. Claro. Del cumpleaños de tal persona. Hasta ahí llegaba la exposición. Yo después les voy a mostrar mis fotos de chicos. Eran en blanco y negro. Así es. Qué lindo tema este. Y habría que ver si... ¿Hay legislación sobre este tema? No, no hay nada de todo esto. Son fenómenos muy nuevos. Son fenómenos nuevos que se están estudiando. Hay mucho de sociología, de psicología que se está aplicando. Y hay un tema interesante alrededor de esto que es lo que se llama la huella digital. Sí. Es la huella que vamos dejando a medida que vas usando internet y que vas generando tu propia identidad. La identidad digital que no tiene nada que ver con la identidad social en la vida real, digamos, en persona. Profe, me acabo de acordar que me escribió Betty, me acuerdo bien, Betty del Santa Teresita. Me escribió hace dos semanas, yo me olvidé. Perdón, sí, Betty, ojalá esté viendo. Perdón, porque quería consultarle a usted el tema de la edad para que los chicos tengan redes sociales. Le cuento la historia, porque Betty me contó toda la historia. Parece que los compañeritos del hijo que está en la escuela primaria ya tienen Facebook y ella no lo deja al hijo tener Facebook. Para empezar tenemos que tener en cuenta lo que dice Facebook, ¿no? O sea que teóricamente no te deja tener la red si no tenés 13 años. Después los chicos hacen cualquier cosa y ponen igual un mail, ponen cualquier edad y ingresan y listo. Pero no es que haya una restricción fuerte, digamos, para poder hacerlo. Pero usted como especialista, como profesor, como conocedor de estos temas. Partamos del principio. Desde recién nacido hasta los 3, 4, 5 años, la idea es cero pantallas. Está comprobado que las pantallas generan déficit de atención. Los chicos no pueden generar el 3D, el tridimensional. No reconocen las emociones. Pilar Sordo lo dice muy bien en esa charla. No reconocen las emociones, no pueden demostrar. O sea, ellos dejan de ser demostrativos y no reconocen las emociones en otras caras de otras personas. Todo porque están acostumbrados al 2D de las pantallas. Todo pantallas, todo plano. Ahí empezamos a esa edad de los 5 años donde decís, bueno, empiezo a incorporar pantallas. Pero dentro de lo posible, que sea con cosas útiles, que sean con cosas educativas, aplicaciones desarrolladas para chicos, todo eso. Las redes sociales no son todavía para ellos. Las redes sociales están hechas para gente que ya entiende que está publicando cosas, que ven otros y va un poquito más alto en cuanto a edad. Hay que tratar de frenarlo un poquito. De frenarlo un poquito. Hasta que empezamos a tener nosotros conciencia y como padres de estar al tanto. Nosotros somos los que tenemos que educar y salir a observar lo que nuestros hijos están haciendo. Claro. Porque hay gente que le da un buen uso a las redes y hay gente que no. Totalmente. Totalmente. Es todo un tema. Yo soy un gran defensor de los usos prácticos, útiles, comerciales, educativos, todo eso bárbaro. Pero de la parte familiar hay que tener resguardo, hay que controlar y ver qué pasa porque no estamos exentos. Estamos exponiendo nuestra intimidad hogareña. Sí, 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 nos estamos exponiendo un montón de cosas que realmente pueden ser muy perjudiciales. Hay que manejarlo con cuidado. ¿Qué le digo a Betty? ¿Que le autoriza al nene o no? Yo diría que espere un poquito. Que espere un poquito. Sí. Que siga chillando, que siga pataleando. No pasa nada. Que espere un poquito. Que patalee un poquito más. Después empieza a pasar lo que ella me dice, lo que ella te está diciendo que los compañeros empiezan a hacer, a usar. Bueno, hay que ver hasta qué punto no es perjudicial para el chico, diríamos, ¿no? Dice, no tiene, menos yo. Porque en cierto modo Betty también tiene razón, me dice, yo no quiero que lo haga a escondidas. Claro, claro. ¿Qué tema es ese? Es un lindo tema también. Yo digo que es control y más que nada es control, educación y la prohibición al principio, un poquito puede ser, pero después ya no podés prohibir nada. No, no podés prohibir nada. Lo mismo cuando hablamos del uso de los celulares en la escuela y todo eso. Es todo un tema. No es posible prohibirlo bajo ningún concepto, pero hay que hacer un esfuerzo grandísimo en educar porque si no se nos va todo en las manos. Profe, qué lindo tenerte acá. No, por favor. Me encanta tenerte todos los lunes acá. La semana que viene venimos con algún tema más educativo y yendo hacia cosas productivas. Me encanta. Bueno, gracias, profe. Qué linda tu visita. Gracias a vos.